...de la Provención de la Universidad de Madrid y la Universidad de Madrid. El pasado día de octubre subí a esta tribuna para solicitar el nombre del municipio de la Junta de Navarro, del cual directamente soy original y represento en la Universidad de Madrid. fuera decretado como zona de desastre y que ha sido abatido prácticamente por las precipitaciones causadas por las lluvias, por los diversos fieles fríos, así como la defensa fría afectada. Lo que sin duda alguna ha elevado de manera considerable el nivel de frío que vivimos más íntimos, provocando su desmorde y que en estos momentos, como nos vayamos, ya formen parte de una gran tragedia, pues más de las nuevas actividades están totalmente alegradas. Por lo que necesitamos que comience a que se tomen cartas en el asunto y de manera urgente vayan a las instituciones encargadas de los recursos federales para ayudar a todas las personas que hoy se encuentran perjudicadas, no solo en su patrimonio, sino en su salud, ya que esta clase de fenómenos meteorológicos trae consigo infinidad de enfermedades e inspecciones por su exposición no solo a las aguas de lluvias, sino a las aguas negras. Además, volveremos a empezar de cero. Nuestra infraestructura se encuentra muy dañada. Necesitamos la restauración y reconstrucción de distintas casas, cultivos, ganados, zonas productivas que están devastadas y se han convertido en un gran lago, el fin de todos, el patrimonio, hoy destruido, que con tanto esfuerzo muchas personas han adquirido a base del trabajo y perseverancia, y que no es justo que hoy las hayan perdido. La fundación no tiene de dónde echar mano, y si bien es cierto, no podemos controlar esta clase de fenómenos. Hay instituciones que vuelvan creadas con mucho recurso para abatir y disminuirse el año causado por esta tragedia. Sé que los afectados son como muchos, que todos necesitamos de todos en estos momentos de crisis, pero nunca, ahora que se han afectado, pues desafortunadamente o afortunadamente tenemos al río su mamita muy cerca del municipio. Se podría decir que frente a nosotros, y eso lo hace vulnerable, hasta que hoy tiene en los 29.000 habitantes que nos tengan 20.000 de esto, los gastos de cero nos traen de la distribución. En especial en el poblado Montegrande, que es uno de los más dañados, ya que el nivel del agua llegó a dos metros de altura. Y en estos momentos, el puente que comunica en el poblado, se desnabó totalmente, y con ello creó que se cayera al precipicio, lo que ahora hace más imposible y muy peligrosa la vía de acceso al poblado. Ahora bien, otro problema que ya estamos viviendo, y que podría tardarse más, de seguir en la lluvia, es que muchas comunidades están quedando incomunicadas por los deslizados y cortes, de qué manera la ciudad está haciendo el agua, debajo y sobre la vía de acceso, que va desde la carretera de Zapatero, hasta la carretera municipal. Uno de los más grandes espacoleros provocados por la necesidad del paso de agua, se encuentra en tan solo un paso, que después se va a tocar a la justicia y a los proyectos de la misma carretera. Mismo que tiene una extensión, aproximadamente de 5 metros de profundidad por 6 de largo, lo que pone más crítica a nuestra situación, los que lo abrísen más en 10 lados, podrían dejar realmente incomunicados a muchas comunidades y al municipio. Igual que ustedes en las zonas cercanas de la comunidad y comodidad, donde a pesar de que la gente consta de la arena, el agua ya se ha pasado su nivel de escala crítica, y ha comenzado a deslaborar la carretera, haciendo imposible el paso de vehículos pequeños, y solamente la fuerza de agua, y guardada del río, puede transitar el parácter aviones de más detractores de agua. Esto si no vendrá en el reclamo, en estos días se fue la Secretaría de Marina Armada de México, y por lo que se espera el ingreso de un parácter privado sobre la región norte del pueblo de México para la parte del próximo 26 de octubre, la institución detalló que se tiene previsto que Perú no produzca viento del norte y noroeste del 15 al 25 de octubre, con rácter de 42 y horas de 10 a 14 pies y la Corte de Papaglipa de la República Básica. Por lo que se quiere dictar, se tiene dictar toda la soberanía perciente y preparada como si llega, como si llegas a lo de otra catástrofe. También mencionar que según IJuan, el proceso de tratado de la Comisión Nacional del Agro, el proceso de tratado de hacer el centro norte del Fondo regional y el proceso de tratado de inestabilidad para crecer pointe nunca fue menos deir ya han caído en 45 kilómetros y ahora ya han caído en 4 o 7 o 5 kilómetros por lo pecado en el Fondo regional y por lo que hay algo que deciden sabemos que a la catástrofe está muy lejos de determinada carmi 최 sukux .... Y por si fuera tanto, todo esto los Pelotos no ha llegado de cada cabecera pres tangible hasta el gobierno de Vicamente y ha puesto de un poco roja a todos los habitantes de la zona cerca de los municipios, ya que el río rompió el orden dominio, despalizada y bruta, y en estos poder y notar se aplicar en la operación, está no teniendo en casa en esta situación y no dará la oportunidad a nadie de salir ni siquiera a caber de sus casas. Por ello, desde esta tribuna hago responsable de la Comisión Nacional del Agua Fundado de ser una institución poco prometida con nuestro abogado. A la vez de cada incongruzca y amén y a la forma de dirigir los organizadores de Palacón, que atraviesa nuestro municipio, un ejemplo de ello, que es dejarse de considerar un sistema que requiera el desarrollo de aguas, que ahora, como no tiene dónde fluir, produce el estancamiento de aguas de las lluvias, sobre todo, hacia la calle de San Marieta-Cosales. Y obviamente la inunda, además que el flujo, que funciona como muerto, el cero límite de de la Comisión Nacional del Agua Fundado de ser una institución de aguas de San Marieta-Cosales, y que es una institución de aguas de San Marieta-Cosales, que es una institución de aguas de San Marieta-Cosales. de San Marieta-Cosales. de San Marieta. de San Marieta-Cosales. no perecedores del primer nacional, incluso apoyos para la gente, ya que los quedan muy pocos. Pues la mayoría de hoy se encuentran en cuidado. Por mantener el esfuerzo, me permito que se metiera en la conservación en este momento de esta manera. El siguiente punto de acuerdo es el punto de acuerdo. Primero, este año se presentó en el Estado de trabajo, de soltar a la parapartalidad de los municipios, pero se deshazó y se deshazó para que se acudiera de manera orgánica con el servicio de familia, y defensa completa, y demás seres y afectos de la universidad. Para mantener el mercado en distintas zonas, así como los ciudadanos, que no han conseguido salir desconocidos por estar agregados, y por estar pendientes de los pocos que quieran, así como hoy, con marcha para el reforzo de la universidad de la universidad y de su casa. Segundo, la jornada va a conocer el trabajo, para que el maestro libre se inicie la gente con la rehabilitación de la hoja de la universidad, el tránsito integral y el municipio de Bogotá. Democracia y la pará para todos. Felicito, señor presidente, con el fundamento del artículo 78 de la Tierra de la Corte de la Tierra, solicito que se confunde la asamblea para hacer con más suficientes y con fuerzas, y se obvio que la patánica se remita a la historia de la Tierra de la Corte de la Tierra.